Con la comunidad. Invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. 8 de la mañana, 18 minutos. Estamos en vivo y en directo a través del canal regional 104 de Claro, Mundovisión Televisión, que opera desde el centro comercial Filus Centro, centro de negocios en Pereira, en radio también, a través de la emisora Que Buena 92.1 FM, desde el quinto piso del centro comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas y en redes sociales para Colombia y el mundo. A esta hora nos acompaña nuestro siguiente invitado, es el lebanista Darwin Alexis Maldonado Martínez, es compositor y cantante de música urbana, es el cantante Darcel. Darcel o Darcel, ¿cómo es? Darcel, sí señor. Darcel. Darcel, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias, agradecido por la invitación, lo agradezco de todo corazón poder mostrarme, darme a conocer más que todo acá en la ciudad, para que la gente se entere un poco más de quién soy yo, de mi proyecto y de todo lo que se viene. Claro, qué bien, además de cantar y componer y todo esto, dedicado a la evanistería también. Sí señor, evanista, por parte de mi padre, tiene una evanistería de toda la vida, pues con la que ha sostenido la familia y ha aprendido a trabajar con él. Qué bien, es una bonita profesión. Cuéntenos, Darcel, entonces háblenos de usted, usted quiere que lo conozcan, quieren que la gente, los oyentes y televidentes sepan de usted, háblenos de usted. Bueno, yo soy un joven soñador, tengo 24 años, estoy emprendiendo profesionalmente en la música hace dos años, desde que conocí a mi manager Jonathan Quirós, que fue pues un impulsador de mi carrera, siempre me ha gustado la música, o sea, desde pequeño participé en izadas de bandera, en programaciones de barrio y así, pero pues lo hacía por hobby. Ya más profesionalmente fue hace dos años que conocí a mi manager que me impulsó, me dijo, hey, vamos a trabajar, vamos a hacerlo, usted tiene talento, tiene raquera, entonces empezamos a trabajar en eso de la música, ya han pasado muchas cosas, de pasar a cantar PDC en izadas de barrio, porque yo cantaba rap, cantaba rap a hacer género como el reggaetón, a estar en discotecas, abriendo PDC eventos, empezaré las PDC modelaje, eventos privados, o sea, creo que he avanzado mucho en estos últimos dos años, se viene un proyecto muy grande en estos momentos, que tenemos con Peñón Company Colombia, Miami School, en el estudio de Yeyo, con Digital Record, o sea, vienen grandes cosas que pues estaré contando, entonces pues nada, ese soy yo, un evanista, trabajador, soñador, y en estos momentos estoy trabajando por mis sueños, que es la música. ¿Y el estilo musical ha sido siempre el mismo, o ha cambiado de géneros, para ubicarse en la música urbana? Pues cuando estaba pequeño, o sea, mi juventud en la escuela, cantaba rancheras, rancheras, ese era como mi estilo, cuando empecé a componer, que fue cuando estuve prestando servicio, yo presté servicio en la Armada Nacional, tenía mucho tiempo para pensar, y empecé a componer, empecé a sacar mis letras, cantaba rap, o sea, ese fue mi género, ese ha sido pues como el género mío más fuerte, solo que pues ahora, alguien me hizo caer en cuenta, mi hermano, usted con esa cabeza que tiene, con ese pensamiento, dedíquese a algo más comercial, algo con lo que usted se pueda dar a conocer al mundo, entonces pues empecé a incursionar en el género del reggaetón, y creo que hasta ahora vamos bien, se han venido buenas oportunidades, que pues agradecer a Dios ante todo, y ahí vamos poco a poco. Bueno, vamos a escuchar un poquitico de una de las canciones de Darceli, y nos va a interpretar inclusive un poquito aquí también al aire, en el informativo del Eje Cafetero, por ejemplo esta, ¿cómo se llama? A ver, escuchamos un poquito de esta. ¿Cómo se llama esta? Se llama La Santa. La Santa, composición suya. Composición mía, totalmente suya. Vamos a ver, a cantar La Santa un poquito de Arceli. Hay quien la ve con su flow de niña de casa, es una santa, pero cuando está más sola su vestido levanta, su lencería de encaje sabe que eso a mí me encanta, su figura resalta, mi mente la arrebata. Yeah, yeah, ella me pide que la recoja en su casa, quiere ir al party, vamos a ver qué es lo que pasa, un gramo de rosa y un blon de whisky y melaza, hay quien la ve con su flow de niña de casa, es una santa, pero cuando está más sola su vestido levanta, su lencería de encaje sabe que eso a mí me encanta, su figura resalta, mi mente la arrebata. Yeah, yeah, de ese culito yo soy su fan, tiene un booty gigante imposible de no mirarme, va a tentar, ella me incita a acariciarla, sabe esta noche de pie a cabeza, va a besarla, es una santa, su cuerpito y su figura a mí me encanta, un partycito de encaje sabe que me arrebata, su pelo negro asado a chilargo a mí me mata. Es una de las interpretaciones pues de Darcel, composición suya también, ¿cuántas, cuántas canciones ha compuesto hasta ahora? Bueno, hasta ahora tengo muchas, ya en YouTube, en plataformas tengo dos, que es La Santa y Deseo, y una colaboración que hice con unos pelados de Villa Santana, de 222 Studio, que es mi hermano Black y Big, que se llama Volando Bajito, y composiciones tengo muchas, solo que pues no es un secreto para nadie, que ahora las oportunidades son muy escasas, y de pronto pues yo trabajo normal, yo pago un arriendo, yo pago alimentación, entonces hay veces que es un poco difícil cumplir los sueños, pero poco a poco, y gracias a Dios pues, no sé si ahorita tendremos el espacio para contarles de algo muy grande que se viene, una oportunidad que se me dio. ¿Qué oportunidad? Cuéntenos de una vez, a ver. Bueno, eso ha pasado hace, o sea, llevamos un mes en esto, eso ha sido un tiempo muy corto para tantas cosas que se vinieron, ¿cierto? Tuve un viaje a Medellín, por una invitación de una artista de acá de Pereira, Dani Monqui, que nos invitó para unos premios, los premios en Medellín, allá pues íbamos como invitados, quien participaba en los premios era mi hermano Dani Monqui, pues el parcero, sin embargo fuimos a hacer relaciones, de todo pues que esa era como la idea principal, primera vez que íbamos a Medellín como invitados, en género urbano, artistas, como que buena oportunidad, mi manager Quiroz, pues fue muy, ¿cómo le explico yo? Muy inteligente, estando allá, buscó cómo subirme a la tarima, a pesar de que no éramos invitados, dimos un impacto, a raíz de esto, un angelito, un angelito que estaba ahí, que en estos momentos, trae cosas muy grandes para acá, para Pereira, como es en la cultura, en el turismo, ella es Sonia Aguirre, que trabaja con, tiene una izquierda espeño en Company Colombia, le gustó mucho lo que hacía, quiso venir a explorar talento acá en Pereira, a raíz de esto, y quiere hacer cosas muy buenas para Pereira, en estos días hemos estado en reuniones con la alcaldía, con gobernación, quiere apoyar la Comuna 13, volverla a un sitio turístico, quiere apoyar el talento pereirano, o sea, quiere traer el turismo hacia acá, hacia Pereira, y quiere apoyar los artistas pereiranos, en estos momentos estamos trabajando con Digital Record, con Miami School, un estudio de Miami, donde llegue yo, y vienen cosas muy grandes, ¿qué pasa con esto? La gente quiere cambiar como el estilo del reggaetón, ya no es ese reggaetón, no quieren el reggaetón sucio, denigrante de la mujer, ¿cierto? El que habla de solo los vicios, que pues yo también he hecho música así, como lo pueden escuchar, pero ahora nos están metiendo como ese cassette, listo, queremos cambiar esto, queremos incursionar en este proyecto, y lo queremos hacer con ustedes, entonces estamos apostándole a ese proyecto, en estos momentos se viene una canción, que inclusive sin salir, ya tiene gira de medios, vamos a tener un evento ahorita, acá el 16 de diciembre, concierto propio con la gobernación, pues invitar también a la gente que nos acompañe, en el 16 de diciembre, van a ver de 5 de la, no, de 10 de la mañana a 5 de la mañana, pues del otro día, se vienen muchas sorpresas, muchas cosas, y pues nada, eso es como lo que tenía para contarle, la canción, ya en el Stico empieza a rodar, tenemos gira de medios, y estamos trabajando en eso, ¿y cómo se llama la canción? Se llama, De la Perla a la Piedra, De la Perla a la Piedra, De la Perla a la Piedra, sí señor. Bueno, vamos a ver otro pedacito, otra de esas canciones, de nuestro invitado a esta hora, dársela aquí en el informativo, del Eje Cafetero. De mi Instagram, tú la más dura, ella lo quita pero tiene su dulce, deseo tocarte, llevarte al exceso de sexo y alcohol, y así poder amarte, cumplir con mi sueño, eres mi fantasía, no voy a quitarme, hasta que tú grites que eres solo mía. Hasta que tú grites. Un deseo es Autoría Suya. Autoría mía, sí señor. Autoría Suya. Hizo otra canción en compañía de otros artistas. De otros artistas, sí señor, se llama Volando Bajito. Volando Bajito. Volando Bajito. ¿Quiénes son? ¿Quiénes lo acompañan en esa canción? Bueno, son unos integrantes de 222 Studio, un grupo musical de Arguella Santana, un grupo colectivo, en la cual participa Big y Black, de Villa Santana. ¿Y la grabaron hace cuánto? Esa canción está grabada hace más o menos un año. Hace un año. Se fue como el primer video, el video clip que hice, en el que participé, fue con esa canción, Volando Bajito. que es la que estamos escuchando en este momento. Sí señor. Vamos a escuchar un pedacito. Volando, volando y me tiran la mala. Y al final no me dio igual. A todo el que decía que no podía, lo dejé callado, pues mala mía. Antes la nevera andaba vacía, y ciertas comidas del día perdidas. Ahora volamos en la DT, y recibimos pago a final del mes. Los que no creían, ahora nos creen, pues se me está dando como lo es. Volando, volando y me tiran la mala. Eso a mí no me alzará. Volando, volando y me tiran la mala. Ey, si mis rimas son caras. Volando, volando y me tiran la mala. Y mi vida no para. Volando, volando y me tiran la mala. Son máscaras raras. Volando, ahí todo volando. Bueno, esta es la colaboración, pues, y han vuelto a cantar, los tres. Eh, pues, que tengamos canciones juntos, no, pero si nos hemos encontrado en diferentes tarimas de acá, de la ciudad, donde hemos podido mostrar la canción. Bueno, de presentaciones para este fin de año y giras y todo eso, ¿cómo están? Bueno, tengo algo para contarles. Eh, pues, tenía unas presentaciones acá en la ciudad de Pereira, en discotecas, pues, se venían ciertas presentaciones, pero, pues, a raíz de lo que les, de lo que les conté ahorita, que estamos trabajando con una gente de Medellín, de Miami, eh, me voy a ir a vivir a Medellín este fin de semana, entonces, creo que por ahora se cancela lo que había acá en Pereira, pero vamos a ir a buscar cosas grandes y a traer oportunidades para acá va a Pereira, que es lo que se está viendo con este proyecto. Para la capital de la montaña, entonces, para la ciudad de Medellín. para Guatapé, para la Piedra del Peñola, ya nos van a dar la oportunidad, pues, de estar allá, ya tienen el estudio, donde vamos a trabajar totalmente en la música y, nada, esperar a ver, que sea lo que Dios quiera, en busca de los sueños. Claro que sí. ¿Cómo aparece en redes sociales, eh, Darcel? Bueno, en redes sociales me pueden encontrar como Darcel, con Z, doble E y doble L, en Facebook, en Instagram, en YouTube, que es como las páginas que manejo ahora, pues, ya vamos a empezar a trabajar, pues, mucho más profesional con esa gente, vamos a empezar a trabajar mucho más profesional en plataformas musicales, ya ir a montar, o sea, ahora sí, de verdad, vamos a empezar a vivir el sueño, entonces, más adelante les estaré contando cómo va a estar todo esto. No sé si quiere dar un número de teléfono al aire, algo para que lo contacten, para que lo llamen. Bueno, los que quieran saber de mí, sí, voy a dar el número de mi manager, ya les lo busco en este momento. El manager que se llama Jonathan Quiroz, ¿no? Jonathan Quiroz, sí, señor. Bueno, los que quieran saber de mí, los que necesiten algo de mí, nos pueden encontrar, pues, en WhatsApp, como el número es 322-452-667, Jonathan Quiroz. ¿Cómo es? ¿El número es? Repítalo. 322-452-6630. Perfecto. Bueno, es nuestro invitado a esta hora, Darcel, aquí en el informativo del Eje Cafetero. Pues, adelante, y con ese cambio que van a tener en lo que nos comentaba de la música urbana, el reggaetón, pues, el mensaje cambio es bonito también. y mucha suerte, muchos éxitos en el futuro. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, de verdad, de tu corazón. Y nada, invitar a que no dejemos de soñar, que los sueños se pueden cumplir, lo estoy viviendo, yo era uno de los que pensaba ahí, pero la suerte no es para todo el mundo, y vea que si trabajamos con esmero, o sea, con esfuerzo, y no paramos de soñar, todo esto se puede hacer realidad. Así es. Muchas gracias, Darcel, mucha suerte, ocho de la mañana, treinta.